Morena Rial habló sobre los duros episodios que vivió durante toda su niñez y adolescencia con su madre adoptiva, Silvia Dauro, ex esposa de Jorge Rial. Según la joven de 24 años, Dauro la torturaba psicológicamente por su peso, al igual que a Rocío, su hermana menor. Estas declaraciones salieron a la luz justo después de la entrevista que Morena brindó en A la Tarde, América TV, en la que reveló secretos desconocidos de su relación con su familia. Durante su paso por el programa, Morena contó que Dauro las maltrataba física y verbalmente. Es una mentirosa. Es una psicópata, loca. Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía, aseguró la hija de Rial. Sus dichos desataron una fuerte controversia en su familia y, más tarde, dio detalles sobre el tema en polémica en el bar, América TV. Me hice un bypass gástrico a los 16 años. Silvia me sentaba a mí en la mesa y me hacía ver cuestión de peso en ese momento y me decía, Tasi seguís comiendo, vas a quedar así. Era gente de 300 kilos, recordó la hija del conductor. Y destacó que su hermana menor, Rocío, no sufría tanto el bullying porque era, más calladita. Y, estaba en otro mundo. Por otro lado, destacó que Dauro estaba obsesionada con su propio cuerpo y que, por esa razón, lo proyectaba en sus hijas. Ella tomaba pastillas para estar flaca, flaca y tenía un problema con eso. Se tomaba muchas pastillas a la mañana. Cuatro años atrás, Morena había contado en Flor de Tarde, Ciudad Magazine, que sus padres la llevaban al nutricionista para someterla a rigurosas dietas desde que tenía cinco años. Yo estaba traumada de chiquita. Desde los cinco años me llevaban al nutricionista, eso no es normal. A los cinco años, es para traumarte, sumó la joven. Además, agregó que Dauro hacía esas cosas a escondidas de Rial. Tu papá sabía que te hacía estas cosas, lo de cuestión de peso, le preguntó Florencia de la V. No, eso se enteró cuando se separaron. Ella nos decía que si se lo contábamos a papá nos iba a ir peor, que nos iba a pegar. Cerró Morena. Gracias. Gracias. Gracias.